Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Alan Y les doy la bienvenida a este canal de ASMR que se llama ASMR Hoy traigo para ustedes un video muy especial con dos propósitos Número uno, poder celebrar que ya llegamos a 500 suscriptores Y gracias a todos por ver los videos Por ser parte de esta familia, de este clan, de esta tribu Y disfrutar del ASMR en este canal Bien, el segundo propósito es poder responder a un tag Al cual he sido nominado por mi gran amiga Echos ASMR Y en este tag vamos a hablar sobre la Navidad y algunas cositas Entonces voy a nominar también a otros amigos artistas de la ASMR Y les dejo los links de los canales aquí abajo en la descripción Bien, comencemos entonces El video va a tener dos partes El primero va a hacer el tag Y el segundo va a hacer un pequeño roleplay navideño Para celebrar los 500 suscriptores del canal Sin decir más, démole Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 Vamos al ASMR Muy, muy bien Vamos a comenzar a este tag Y las preguntas Bien La primera dice ¿Cuál de las fechas del mes de diciembre es tu favorita? Bien Me gusta mucho El año nuevo diría Pues Es el El día en que uno reflexiona Para poder saber Que cosas va a hacer uno mejor el otro año Me gusta la Navidad también Pero siento que es muy subjetiva Por ejemplo Hay algunas personas que la celebran con Santa Claus Otros con Jesús Otros celebran con otro tipo de tradiciones Lo cual también es respetable y es bonito Siempre y cuando te haga feliz Pero el año nuevo es un nuevo comienzo No importa la cultura donde tú estés No importa Es un nuevo comienzo Entonces diría que el año nuevo Bueno Número 2 ¿Cuál celebras más? Bien Personalmente La Navidad es más celebrada en Guatemala Pero también depende mucho de las personas Yo celebro todas por igual No hago nada como especial para las Para distinguir las fechas Siempre hay mucha comida Pero diría que la Navidad es cuando Más se comparte en familia Y pues nuestra cultura aquí en Centroamérica Es bastante cristiana Entonces Por ahí se habla un poquito del tema Y eso, ¿no? Entonces Creo que En ese sentido La Navidad es la que más celebro Por razones familiares Tres Comida favorita En Diciembre Las uvas Las uvas Son el manjar de los dioses Bien Me encantan las uvas Esa es mi comida favorita En Guatemala Hacen otras comidas típicas Para la Navidad Pero yo prefiero las uvas Todo bien Número 4 Postre favorito Bien Quizás Me gusta mucho Bien Estoy pensando que dulces hacen para Diciembre Aquí en mi país Pero Bueno Me gusta cualquier pastelito Que se pueda tomar Con un poco de ponche de frutas Acá en Guatemala Tomamos el ponche caliente Porque hace frío Es un frío tropical Pero Diría que Postre Cualquier pastelito Me hace bien Me hace bien Eso sí Si hablamos de bebidas Ya es otra historia Me gusta mucho El ponche Y el rompope No cuenta tanto como un postre Pero Pero es dulce Bien Número 5 Tipo de outfit Que te gusta utilizar Bueno Para navidad Siempre me gusta Vestirme con un jean Unos zapatitos Una camisita No No tengo un outfit especial Para nada Pero Diría que Que es así Algo sencillo Pero que te mires bien Te mires Varonil Coqueto Pero no Aquí en Guatemala Hay una tradición Para el año nuevo Donde tú te compras Ropa nueva Creo que quizás Ustedes también En sus países Lo hagan Pero tú te compras Ropa nueva Para el 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 año nuevo Y Para esas fechas Sí Lo mismo Un jean Me gusta mucho El outfit Donde llevas Un saquito Con un jean Y zapatos formales Me gusta mucho Sí Bien Sigamos pues 6 Celebras En tu hogar O sales Depende Acá Celebro Con la familia Pero si por ahí Sale alguna visita Ir a visitar Algún amigo Pasarla bien Salgo Ahora salir De parranda Por ahí Quizás No No se me da Todas las veces Pero Diría que Más celebro En el hogar O sea O de salir Salgo Al vecindario Nada más Nada más 7 Regalas para navidad O reyes Para navidad Más que todo Bien La verdad que Los regalos materiales Se dan bastante En estas fechas Pero Pienso que No tenemos que esperar Para navidad Para dar regalos Aún así Para celebrar la fecha Regalo En navidad Y Por ahí Que a veces se olvida Algún Algún regalito Lo damos en día de reyes Pero más en navidad 8 Bien Experiencias Chistosas O malas De esta época O bueno Déjenme recordar Alguna Malas Creo que no Creo que Todas las navidades Han sido bonitas Pero Alguna experiencia Que yo recuerde Es Cuando Estaba Más pequeño Yo Pues Quería No sé Si contar Esto Bien Pues yo quería Escribirle Una carta A Santa Claus Y pues En esta carta Yo le pedía Un montón De cosas Solamente Pues que Cuando yo Di mi carta Yo no pensé Que se iba a leer En público Esto fue En la escuela Si Y valía Cierto Puntaje Como ustedes saben Como es la educación En nuestros países Pues bien Yo hice mi carta Pero antes Un día antes Yo había visto Una película Que por cierta razón Hablaba de un montón De cosas Y yo copié Las frases De la película En la carta Entonces Esta carta De Santa Claus Decía algo así Como Querido Santa Claus Quiero pedirte Un Robot De avión Recuerdo muy bien Que eso puse Incluso tengo la carta Guardada Porque mi madre La guardó Y le decía Cosas como Te pido por favor Que traigas La paz mundial Que se rindan Los soviéticos Cosas Bien Locas Que yo vi En la película El día antes Y fueron leídas Ante todo El auditorio De niños Del colegio Los cuales Pues no entendieron Nada De lo que yo pedía Y pues Las maestras Se quedaron Flipadas Con Con la carta Que yo le escribí Una carta un poco Revolucionaria Creo que hasta le escribí Algunas amenazas Al pobre Santa Claus Entonces Ahora me causa Mucha gracia Pero en ese momento Yo de verdad Por alguna razón Quería que Santa Claus Cumpliera cosas Como Hacer que Los polos No se derritan Cosas así No recuerdo bien Que película Fue la que yo vi Pero era una Película documental Sobre ciertas cosas Así Así científicas Y esas cosas Eso fue una experiencia Después No me pregunten Si volví a escribir Cartas a Santa Claus Porque no se los voy a decir Bien Vamos a la otra pregunta 9 Algún deseo O sueño Para esta época Si Que todos podamos Reflexionar En lo bueno Que tenemos En cada uno De nosotros Creo que La navidad El año nuevo Son fechas Para ablandarse El corazón No debería ser así Pero por alguna razón Pues En estas fechas Se da una energía Bastante positiva De parte de las personas Hay reconciliaciones Se extiende más perdón Incluso perdón A nosotros mismos Que es algo Inimportante Entonces Para mí El deseo En esta navidad Es que Esta energía positiva Que uno Absorbe En estos días Que la expandamos Durante todo el año Ya sea que Seas cristiano O no O que celebras La navidad Al estilo pagano Como es mi gusto Pues La razón Siempre va a ser la misma Pasar un rato De felicidad Con los que más amas Entonces Que eso No se Acorde solo A la navidad Sino Celebra Todo el año Ese es mi deseo Que estas celebraciones Esta energía Que uno Que uno se Se inventa ¿No? Porque uno crea Su propia energía Esta energía positiva De dar De regalar De ser A ser Este durante Todo el año ¿Sí? Que decoremos Nuestra vida Con Como decoramos El árbol de navidad Decorémosla Con Cosas positivas Y Y hagamos Este año 2019 Algo Bien positivo Eso es Bien La última pregunta Pues Es el ¿A quiénes Voy a nominar? ¿Sí? Entonces Bien Voy a nominar Acá A mi amigo ASMR Four days Que pienso que Él va a tener que hacer Las preguntas En inglés Pero Pero lo nomino Aún así Y también Voy a nominar A Vamos a ver ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bien Voy a nominar ASMR Lobitos ASMR Lobos Mi brother Y pues Ahí les dejo Los links Para que ustedes Pues Visiten los canales De ellos Y pues Se relajen Con esos videitos Ahí Bien Ahora Vamos a la otra parte Del video Vamos al roleplay Pero qué bueno Que estás aquí Hermano ¿Me recuerdas? Soy el doctor Pulpo Pero qué bueno Verte por acá No 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 Ahorita no estoy Doctor Ahorita soy un voluntario En la tienda de navidad Mira He conseguido Este delantal De Santa Claus Mira que te lo muestro Por acá Mira Eso Mira 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 No El viejo Tiene un estilo Bien suave Claro Te ves bien Loco Chocas Eso Bien Dígame Que te puedo ayudar No Yo también estoy feliz De verte Hace tiempo No te miraba Desde el examen De la vista O mira Cómo has mejorado Eso No No Y bueno Traes Traes tu lista De regalos No Aquí puedes encontrar De todo Sí Claro Claro No No tienes una lista Bueno No te preocupes Yo te ayudo a hacerla Déjame buscar Mi tecnología Porque Con esa tecnología Yo te voy a poder ayudar más Pero necesitas Relagarte Porque no te sientas Claro Siéntate por ahí Yo te voy a ayudar Claro Te voy a contar Que Cuando vengas a mi tienda Pues Aquí Yo soy el jefe Claro No No te preocupes No Aquí No podemos mencionar A Withmota Withmota Está en otros asuntos Se ha metido en clavos Muy gruesos Este man No Pero ahorita Te tienes que relajar Yo te voy a ayudar Para eso Sí Relájate Mira Déjame buscar Mi tecnología Ahora uso La tecnología De bluetooth Para Poder Hacer las listas De mis clientes Claro Soy voluntario En mi propia tienda Porque ese es mi estilo Mi estilo Mi estilo Tú relájate Relax Bueno Esa pantalla Que ves ahí atrás Esa es mi computadora La utilizo para todos lados Bien Eh ¿Cuántos miembros Son en tu familia? No son bastantes Hermano No, no tenían televisión Eso ¿Cómo era tu nombre otra vez? Oh, sí Eso es No, no Relájate Relájate Tómate un tecito De esos que están ahí Pero si te ríes después No es mi culpa Es bajo tu propio riesgo Déjame hacer mi trabajo Mira Esta tecnología Que tengo acá Lo que hace Es que Registra los datos De tu familia Y busca un regalo Para cada persona Automáticamente Como la ves ¿Te gusta? Es porque Tienes el espíritu Tienes el espíritu Eso Bien Déjame Déjame que lo haga Eso Muy bien Oh También para la familia De tu novia Bueno Dame el nombre de ella Oh Pero aquí dice Que pertenece A otro No Disculpa Déjame actualizar Eso No, no No hablemos De ese tema Bien Hermano Eso Es Pero yo tengo Un regalito Para ti Después Pero este Solo entre tú Y yo Regalos del Dr. Pulpo Medicina Natural Eso Déjame nada más Terminar de aquí Ok Eso ¿Deseas hacer Otra lista Otra lista? No Ok Dale Dale Tranquilízate Todo está bien Todo está bien Eso es Ya casi termino Y cuéntame ¿Qué tienes planeado hacer Esta navidad? Claro Yo también Claro Claro Voy a estar en los cielos No 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 Créeme Que voy a volar Más que Santa Claus De eso no hablamos Acá Esto es Family Friendly Man Es Family Friendly Ok Esto Ya terminé De hacer la lista Ahora Déjame Déjame buscar Mi cuaderno De notas Porque necesito Verificar Algunas informaciones Contigo De cosas que teníamos pendientes ¿Sabes? Dame un minuto ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está? Bien Excelente Bien Pues La razón De esto Es porque Estás En la lista Negra De Santa Claus Por Algunos meses Y también Algunos miembros De tu familia Pero no te preocupes Solo déjame eliminarlos De acá Este es el cuaderno Negro Dime ¿Qué cosas buenas Has hecho este año Por la humanidad? Estoy bromeando No Nada más Necesito Terminar De hacer Algunas cosas Acá Bien Eso Sí 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 No Es un tema Complicado No Hay que Centrarse En el positivo En la buena vibra Hermano Buena vibra Repítelo Buena vibra Eso es Hermano Mira Mira Esto dice Día de Santa Lo ves Lo ves Sí Claro You know What a man Mira Te voy a decir Las cosas Que puse En tu lista De regalos Para que después No vengas Con devoluciones Yo te conozco Bien Cuatro muñecas Vale También he puesto Dos vestidos Una pelota de fútbol También he puesto Un gato Un Nintendo Un Playstation 4 Solo para que sepas Muy bien Una muñeca inflable También he puesto Un Muy bien Muy bien Joguetes de Pokémon Eso También he puesto Un almohadón Muy bien Y Dulces Y chocolates ¿Algo más Que quisieras agregar? Ok Sí Oh ¿Quieres un Blue Yeti? Oh Esos son micrófonos Buenos No te metas Con esos micrófonos Porque Son muy buenos Aún así Ok Un micrófono Blue Yeti Eso Lo ponte Lo ponte Tranquilo Bien Algo que te haga volar No De eso me encargo yo después Hermano Tranquilo Solo relájate Ya te está haciendo efecto El té Sí Eso No Si quieres Aumentarle un poco Puedes agregar los brownies Que están Agárralos Yo los hice No hermano Ahorita Yo hasta estoy escuchando Perros por ahí Y yo no tengo perros O tal vez sí O quizás son los renos Que ya están empezando a ladrar Yo no sé Bien Necesito tu firma aquí Por favor Eso es Gracias Bueno ¿Qué te parece Si antes que te vayas Hacemos un poco de terapia Del sonido Así como en mi consultorio ¿Te parece? Dale Bueno Relájate Yo voy por mis cosas Mira lo que he conseguido Este es dinamita pura Solamente Tienes que ir a lavarte Y escuchar los soniditos Así Pero I Y Este es Lo Y ya está. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.